El inicio no ha sido afortunado para Jaguares que juega bien, respeta su esencia, triangula, profundiza y envuelve al rival pero los resultados no son los deseados. Los resultados no nos han acompañado pero seguimos confiando en que se está trabajando bien y que bueno aún tenemos tiempo para poder ganar. El técnico Pepe Cruz no pierde la calma, sabe que tarde o temprano volverán al protagonismo que reclama su pueblo. Porque Chiapas está diseñado para las alturas. Llega entrada de línea final, mete el centro aquí en la victoria Jackson, está dejado para Rey, Rey sigue medio indolente, la toca, atención con esto, disparo, gol. Gallos en cambio lucha por no volver a asfixiarse en las profundidades, añora otra campaña como la anterior, las glorias pasadas que parecen no volver y el oxígeno que ahora necesita. Sí, creo que bueno no hemos parado bien los partidos que nos tocó, pero bueno ojalá que este no sea la excepción, tenemos confianza en el equipo y que va a mostrar un buen resultado. Desde la selva en el estadio Soque, Víctor Manuel Reina, en transmisión exclusiva a través de Sky, Caguárez contra Querétaro. Aquí estamos de regreso en la jornada 6, la clausura 2012, mi buen tiburón. Chiapas que solamente tiene una victoria y es en casa contra las chivas. Querétaro que también sufrió mucho para poder ligar su primer triunfo, ya platicaremos de eso porque tenemos la alineación de los chiapanecos. Aparece Edgar Hernández, aparece Miguel Martínez en la defensa, Amar Flores, Gerardo Espinosa, George Corral aparece como titular, ya ser Corona, Luis Miguel Noriega, Jorge Rodríguez, Edgar Andrade, Luis Gabriel Rey y Jackson Martínez. Todos ellos comandados por el profe José Guadalupe Cruz. Dos, tres movimientos que hacen el once titular, el caso de Luis Noriega, el catócto de Nicolás Misión, no es nada sencilla. Y esto que tiene Jaguares, tarjeta roja a la ignorancia, señor tiburón. Hay que leer, hay que agarrar los libros, mi estimado, hay un porcentaje realmente sorprendente, ¿no? Y no como Ernesto Cautiño que lo usa para liberar las mesas de su casa, no, hay que leer, ¿no? Hay que agarrar los libros, un porcentaje alto de analfabetismo en nuestro país, así que siempre será importante tomar los libros, siempre empezar a cultivarse, a leer, cuando vemos en este momento la banca del equipo de los Jaguares de Chiapas, muy tranquilos, muy sonrientes. Allá vemos a Franco Arizala, este hombre que es Israel Villaseñor de la portería, en fin, Fuentes, Ruiz, Esqueda y Zamorano es la banca del equipo de los Jaguares de Chiapas. Así es, ahí esperando la oportunidad y Esqueda que también lo vino utilizando, lo hizo contra Cruz Azul, ahora prefiere el profe Cruz dar la oportunidad a Yacer Corona y aquí está la tripleta arbitral encabezadas por Francisco Chacón, Marco Quintero y Miguel Ángel Chúa, es la tripleta. Estamos en vivo, transmitiendo a través de Sky, amigos, desde la selva, La Candona, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para este partido de la jornada número 6 del fútbol mexicano. Los Jaguares buscan ganar a como dé lugar, pero no será nada fácil porque enfrente aparece el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Querétaro, jugando a este inmueble. Señoras y señores, abróchense los cinturones porque la nave de la pasión está a punto de despegar. Mueve Jaguares a mitad de cancha el equipo de la selva con este lindo uniforme también en rayas naranjas y negras. El pantaloncillo en color naranja moviendo la pelota en el círculo central, aunque es dividida en este momento la pelota la tiene Querétaro. Pero no por mucho tiempo ya vuelve el equipo jerezano, ya recuperaron los jaguares de Chiapas lo van a intentar por un costado. George Corral manda el servicio. Atención, está reía dentro del área. Se da la media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡De jaguares! ¡Jackson Martínez! En esta linda combinación dentro del área, no lo piensa dos veces. ¡Bum! ¡Adentro! Ya gana Jaguares, minuto 8. Chiapas 1. Querétaro 0. Aunque se moleste José Santurmino Cardoso. Estimado Luis Enrique. Es que tiene razón. Es que Jackson Martínez esas pelotas no las perdona del lado de Jaguares de Chiapas. Muy tranquilo el profe José Guadalupe Cruz. De hecho, no ha salido de su banca. Tuvieron que pasar más de 300 minutos para que Jaguares volviera a gritar gol en esta clausura 2002. ¿Cuántos, mi estimado Cusillo? Más de 300. No hacían gol desde el partido ante Chivas. Los tres últimos no habían hecho anotación. Tuvieron infinidad de oportunidades ante Santos. Contra Puebla, el monstruo Álvarez fue el hombre más importante de ese compromiso. Y contra Cruz Azul, que ha sido el partido más lojito, simple y sencillamente Jaguares no pudo vencer a José Jesús Corón. Estaban ahogadas entonces las gargantas de aquí. Ya revienta la barra Chiapaneca con todo y marimba y todo el asunto. La colorida banda Chiapaneca haciendo de la suya. Y cómo no, están contentos. Pero cuidado porque Querétaro quiere. Y es un equipo peligroso. Acá viene. Va a poner interesante el juego. La invitación es para que se quede compartiendo con nosotros. A través de Sky. Y están higiendos por todo lo que pasó la jornada pasada con el equipo de los monstruos de hierro del Atlante. Donde finalmente les tocó bailar con la más fea. Y después el señor Petricevic se le botó la carita. No, empezó a hablar. Zappos y lagartijas salían de su boca de Zappo Petricevic. Tanto que me lo multaron con 180 mil pesos. Lo que usted le gana es la semana, mi buen tiburón. Pero, y además le dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí te vas como que las básicas. O perteneces en este momento al primer equipo. Porque eres non grato ya por la Federación Mexicana. Fue cepillado momentáneamente. Sí, caracoles. Acá viene Amaury Ponce. Inmediatamente está Querétaro con 104 puntos. Es decir, está a 9 de los rojinegros. Y el Jaguar está a 2 del equipo de Querétaro. Por eso también hoy es importante el resultado entre ambos. Jugada dentro de la... Mondragón es especialista, pero esta era Emilio López. Observen en el cambio. ¡Uy! ¡Ay! Le iba a meter el Chample. Así como colocadito buscaba hacerle daño a su propia portería. Y se viene el Japo Rodríguez. Al tiro de esquina, el Japo. La pelota interesante. El remate. Y nace contacto. Es finalmente Martínez, el hombre. Y después falta. Bien, Chacón, ¿no? Bien. Digo, no ha tenido mayor problema. Más que ahí los besitos y abracitos que hubo entre Jackson y López Mondragón. Creo que ha estado justo en las jugadas. No había necesitado un cartón amarillo hasta el momento. Limpio. También los jugadores se han dedicado a jugar. Y afortunadamente, qué bueno que no hablemos del arbitraje más que para bien. ¿Dejó de llover, Ernesto? Sí, ya cesó la lluvia. Qué bueno. De acá la falta. Observamos. Un peño. ¡Ay! Banquito. ¡Uy! ¡Uy! Martínez. ¡Ay! La dormilona en la cadera. Un poquito más. Y es martinete. ¡Ay, Dios! Miren a la mano. Sí, cómo no. Es casi que un martinete. Ah, la mano. La mano es ahí. Parece que... ¡Ay, nani! ...donde se lleva, pues, todo el golpe, ¿no? La fuerza cae sobre su brazo, su mano. Este Luis. Y el ajedrez humano mueve sus pies, señoras y señores. Es la parte complementaria de El Jaguar contra el Gallo. Jornada 6 del Clausura 2012. Un gusto estar con ustedes en esta tarde fría en toda la República Mexicana. Ya vemos las circunstancias del clima también en Tuxtla Gutiérrez. Acostumbrados al calor hoy, masticando el frío y también la lluvia. Y aquí Querétaro saca un disparo iniciando prácticamente a los 30 segundos a Mauri Ponce. Exchiva que pasa muy, muy lejano. Pero evidentemente la camiseta naranja con rayas en color negro. Se ve espectacular. Y el equipo de Querétaro a lo Inter de Milán. Está ligeramente adelantado. Vean cómo queda votando. Isaac Romo llega. Es una tijera. Y sale valiente Edgar Hernández porque ya se olía el peligro. En el área chica del Jaguar. Y aquí, vamos a ver. Toda la fuerza de área chiapaneca está en el área. Cuatro, cinco jugadores. Vean cómo marcan a la Acapulco Flores. Ahí está también Yacer Corona. Miguel Martínez. Viene el centro. La peinada. ¡Malo! El balón extrae en el travesaño. Se salva Querétaro. Todavía el equipo de Jaguares. El Japo Rodríguez. Tratan de buscar la portería. El disparo de George Corral que pasa. Muy abierto. ¡Qué peinada! Yacer Corona. Sabe que tuvo el segundo. La repetición. Ahí gira la cabeza como un auténtico extorcista. Liborio no puede hacer nada. Ernesto Cautiño. El Jaguares estuvo a punto de poner el segundo surfazo. Sí. Otro aviso del conjunto de Jaguares de Chepas en pelota parada. Ya lo había hecho el Negro Martínez en el primer tiempo. Se ha salvado el Querétaro. Ojalá que esta jugada revolucione y empiece a crecer este compromiso que se ha letargado en estos minutos. A balón parado. Tiburón llegó. La aproximación. Y Querétaro debe de apretar. Sí, una buena jugada. Bien planeada además de esas que se practican durante la semana. El momento de girar la cabeza es importante lo que hace Yacer y cuidado. Atención porque vi muchos capítulos en que el Jaguar no ha logrado finiquitar al rival y lo han empatado de último minuto. Este marcador es muy difícil. Es muy complicado. Un rebote, un error, un acierto del rival. Se pueden emparejar los cartones y en el factor anímico pegarte demasiado. Y aquí viene George Corral. Deja para Andrade que antes la buena marca de Manuel López Bondragón. Todavía Andrade. Vamos a ver. El balón se frena un poquito. Le queda al 19 Jaguar. Por el centro que viene todavía. Vamos a ver quién remata. Es Espinosa. Vamos a ver. Y el disparo. Nada. Alcanza a salvar me parece la defensa del equipo de Querétaro. Cuando Espinosa, este hombre plurifuncional, saca al derechoso que iba a anidarse en el arco de José Saturnino Cardoso. De los pupilos del paraguayo. La defensa milagrosamente dice que no. Jorge Rafael Torres. Vaya. Las últimas acciones. Vemos la repetición. Por nada captábamos el empate. Jorge Rafael Torres. Muy bien. Los dos guardametas están siendo factor en estos minutos. La verdad es que tanto Liborio como Hernández en las dos recién jugadas lo han hecho muy, muy bien. Me parece que se aprietan un poquito el acelerador. Jaguars puede definir en cualquier momento este partido. Oye, y el 29 el Jaguar va a Estados Unidos, ¿no? Sí, va a jugar contra el Thunder. El Seattle Thunder. Sí, sí, sí. En el estadio Century Link es el Community Shield, es la pretemporada. No es el Community Shield que se hace en Inglaterra. Pero, pues digo, qué bueno que los tomen en cuenta, ¿no, Neto? Sí, y pocas veces ha ido Jaguars de Chiapas a Estados Unidos. 29 de febrero a las 7 de la noche va a jugar entonces en Seattle. Aquí cantamos el segundo gol. Gol. De Jaguars. Franco Arizana dice, yo no voy a perdonar. Le mete toda la parte interna. La manda a guardar en el palo contrario del Iborio. Hasta Memo cantó el presidente Jaguar. Respira. Chiapas está ganando ya. Dos por cero el Querétaro. Al 38 está finiquitando la obra. Franco Arizana. El centro tiene solo a Jackson Martínez. Ya le mete el freno. Va para atrás. Viene el disparo. El burrito. Vamos a ver. Se mete el área. ¿Es fuera de lugar o no? No. No es fuera de lugar y cantamos el tercero. Gol. De Jaguars. Una verdadera pacharca la defensiva de Querétaro. Entró con tal tranquilidad el burrito Hernández que pensábamos que era fuera de lugar. Jackson se la quita y dice, mi hermano, yo soy el que meto los goles. Manda a guardar el balón a la portería. Y si tenían tres partidos y no meter gol, acaban de acertar el tercer zarpazo. Vean a Andrade. Va para atrás. Pon el freno. Se viene el burrito. Vean la línea que hace y se queda. La defensiva se queda. Creo que es Manuel López Mondrá. El apunte final de Ernesto Coutinho. Un buen partido para Jaguares de Chiapas. Importante victoria que seguramente le servirá como revulsivo de cara a lo que inicia ya el segundo tercio de esta clausura 2012 del fútbol mexicano. Delanteros que tendrán que agarrar en confianza. Con un Jackson Martínez metido ahí arriba en busca del liderazgo de goleo de esta clausura 2012. Y ahí viene Querétaro a acabar. ¿A qué le sabrá el chicla, Cardoz? No creo que le sepa a nada. Señores, en este momento, Francisco Chacón dice, es todo. Jaguares de Chiapas derrotó tres goles por cero en la selva a los Gallos Blancos del Querétaro. Suma su segunda victoria del torneo, la segunda como local. Y bueno, al menos toma un tanque de oxígeno importante. Querétaro no ha ganado como visita y serias preocupaciones las que tiene José Saturnino Cardoso. Vamos ahí.